Somos esclavos, asalariados, somos youtuber hasta distinto y almacenado En una base de datos, regulada por valores de mercado Enfrentate a la puta realidad, no cierren los ojos, muertos de aguantar Harto de aguantar a tanto lego, que protesta sin parar y no mueve un puto dedo Harto de aguantar los lloriqueos, del que pasan el rebaño junto a los demás corregos Baja montañada y confusa, roca sobre un par de mil excusas Siglos de batallas y confusas, se abaranzan al vacío como una montaña rusa Y patalón de mal abuelo, que nunca ven el brazo medio lleno Tristes, pesimistas, amoreros, no podrán jamás escapar los agujeros Somos esclavos, asalariados, somos youtuber hasta distinto y almacenado En una base de datos, regulada por valores de mercado Enfrentate a la puta realidad, no cierren los ojos, muertos de aguantar los agencia Harto de sumisos y cobardes, harto de lamentos que ha habido ninguna parte Presos de la muria colectiva, no despertarán en toda su puta vida Baja montañada y confusa, roca sobre un par de mil excusas Siglos de batallas y confusas, se abaranzan al vacío como una montaña rusa Y patalón de mal abuelo, que nunca ven el brazo medio lleno Tristes, pesimistas, amoreros, no podrán jamás escapar los agujeros Puedes vivir, tanto lástima de ti Puedes sufrir, tu propio castigo Puedes vivir, tanto lástima de ti Puedes luchar y morir, por dos castigos Puedes vivir, tanto lástima de ti Puedes sufrir, tu propio castigo Puedes vivir, tanto lástima de ti Puedes luchar y morir, por dos castigos Puedes vivir